tengo una pregunta para hacerle un chisme carmen que me llegó en un sol para los chicos es verdad que hubo una persona que te incomodó en la rampa un fan mirá mirá un famoso chisme chisme un famoso sí sí tuvo desubicada contalo contalo porque a mí mujeres sí sabrina carvalho contame tuviste problemas con sabrina no en un momento imagínate es una es un estaba sabrina me acuerdo que estaba sabrina muy simpática si menos conmigo la verdad que es un es un evento solidario me parece es un evento solidario donde está todo el mundo hay que dejar todos los odios y el rencor es fuera de eso yo me sentía a saludar la trajeron un momento a la rampa a la cocina porque estaban los chicos de cuchinares tabú santiago también en un momento los traen traen un par de famosos bien eso yo me acerco a saludar a todos sea algo que creo que soy deseducado y me dice lo primero que me dice es vos hablaste muy mal de mí y bueno sabrina le dio no es el lugar no no era el momento no es el lugar no 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 porque vos dijiste que yo era mala persona sabrina no es el lugar y lo hablamos en otro momento me corrí me fui a la otra punta y volvió la pesada después volvió después volvió y me dijo no porque vos dijiste que yo era mala persona le digo sabrina le digo estábamos lo mismo que le dije algo en su momento que es algo lo entendió perfecto estábamos opinando sobre lo que pasaba en un reality o sea lo que no entendió sabrina que se metió a un reality la mostraron de tal manera y nosotros acá como programa de televisión que además somos del mismo grupo donde salía el programa de los famosos hacíamos todos los días mucho de lo que pasaba en el hotel porque nos garpaba a nosotros porque le garpaba a ellos porque le garpaba todo porque andaba bárbaro y las actitudes que por ahí tenía ella no yo no estaba de acuerdo y entonces podemos llegar a opinar libremente pero no era el lugar ni tengo nada personal con sabrina te lo dijo mal enojada después cuando porque por cuarta vez volvió a por cuarta por cuarta no logró correrme deje porque yo estaba feliz además no era el lugar yo estaba nervioso también porque era mi primera vez que hacía esa conducción me molesta algo tuyo te llamo y cordino y lo hablamos en otro momento o te llamo cuando vos puedas no pero habrá dicho el día que me lo encuentra este va a haber no y la cuarta vez ya vino como más tranquila y me dijo bueno me dice yo sé que no es el momento me dice pero me gustaría un día tomar un café con vos porque yo no soy mala persona bueno dale dale te dijo después al final al final la cuarta vez te la hizo pasar mal y yo me incomodé te repito yo estaba un poco nervioso pero bueno nada yo quiero tomar un café con vos para demostrarte que no es mala persona estaba re preocupada se re preocupó después se preocupó y se preocupó para mí cuando si vos sabés quién sos no te importa tanto lo que dicen los demás pero además repito lo dijimos en un contexto de reality show pero todavía no lo aclaró viste cuántas veces dije yo que tenía que tenía que venir a hablar en este programa y en otros para demostrar que ella estaba jugando que venga acá podríamos volver a invitarla y le repito además que la vamos a tratar muy bien siempre dije eso nosotros no le tratamos a la gente acá creo que ella fue a jugar y nada más y lo tiene que aclarar ella claro como estuvo el evento el evento estuvo espectacular estuvo re bien organizado la verdad que es un lo que no es porque laburamos acá pero la estructura la estructura que arman como tele o sea a mí me gusta mucho la tele ir a ver el armado de ese programa y el aguante de guido que bla no no guido es un genio que genio que es guido pero vos entendés lo que lo que se mueve porque un canal que mueve dos móviles de exteriores con directores con camarógrafos con micrófonos grandes una una rampa afuera con más camarógrafos con más micrófono con más luces es impresionante la estructura que arman y bueno se pudo juntar más de 300 millones de pesos récord creo que más de 300 millones de pesos 331 mil no 300 331 millones de pesos impresionante todo para la ayuda de ahí está el número mira a 131 millón 250 mil 570 331 mil no y mil sí 333 que lo diga bien a ver alguien que sepa 331 millones 250 mil 573 millones de pesos 331 carmen limpia de acá que tengo una amiga es que no veje no tengo que comer yo hay probó